Una vez que descubro que estas personas están actuando de esta manera, de esta forma irregular, donde están encubriendo, a mi modo de ver, a los verdaderos responsables de este vil asesinato, decido convertirme en una especie de testigo de sección para ir documentando, registrando de alguna manera todos aquellos hechos ilícitos que este equipo, liderado por Isaías Rodríguez, comete dentro de la Fiscalía.